Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Estamos con el doctor Eduardo Benítez de la Supervisión de Educación de Itapúa para que nos dé más detalles. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Hernán, y para su audiencia. Sí, estamos con las entregas de los kits escolares. De las 905 instituciones que deben recibir, 655 ya recibieron. Están en proceso de entrega, 350 instituciones más que deben recibir. Ah, muy avanzado había sido que estaba entonces, doctor. Asimismo, hay órdenes que están saliendo para esas 350 instituciones que aún faltan. Creo que en el transcurso de la próxima semana estaría ya con la entrega total en el departamento del tema de los kits escolares. Doctor, ¿cómo se encuentran las instituciones? ¿Qué reportes usted está recibiendo? Sabemos que siempre entramos en estos últimos 20 días. El sector privado ya arrancó, va a arrancar el sector público. ¿Cómo recepciona? Seguramente usted también es una especie de fusible de todo lo que está aconteciendo aquí en el departamento de Itapúa. ¿Cómo llega este año lectivo? Esperemos que lleguemos con muy buenas energías, por sobre todas las cosas. A partir del lunes 12 de febrero arrancan las actividades en todas las instituciones educativas oficiales con el periodo de preclase. Y a partir de esa fecha vamos a estar teniendo los reportes de las diferentes instituciones del departamento. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué componen los kits este año, doctor? Está distribuido en diferentes niveles, que son para nivel inicial. Primer, segundo ciclo viene otro kit. Segundo ciclo otro. Y el tercer ciclo otro. Y la educación media también está diferenciada. No tenemos nosotros acceso al kit escolar, porque los kits escolares son distribuidos directamente a las instituciones educativas y no vienen a la dirección departamental como se hacía antes. Ah, ya, ya. Hay un cambio en el mecanismo. Se nota, se busca la agilización, se busca reducir los trámites burocráticos. Y también la optimización, obviamente, por eso ya se está logrando que todos los kits estén. Creeríamos que se llega perfectamente para el inicio de clases así. Así es. Sí, yo también estoy convencido de que se va a llegar al 100% de la entrega de los kits antes del inicio de las actividades educativas con los niños. Qué bueno, qué bueno. ¿Christian? El sistema de entrega, como digo, sufrió un poco de modificación, porque anteriormente sí o sí se distribuía a partir de la entrega y recepción en la dirección departamental. Ese era el mecanismo. A partir de este año directamente son entregados en las instituciones educativas con los responsables de dichas instituciones, que son los directores de las escuelas y colegios. ¿Cómo se va a manejar ahora el tema de que...? Me acuerdo el año pasado había instituciones que sufrían un poquitito el tema de la migración de alumnos, ¿verdad? Y eso varía con un poquitito con relación a la cantidad de kits que van a los grados. Eso se va a hacer de la misma forma que se hizo el año pasado, porque alguna vez... Suponemos que hoy el tercer grado de tal institución tenía 30 alumnos y de repente viene con 45, porque eso se respeta lo que se había estipulado el año pasado, ¿verdad, Eduardo? Hay siempre un reajuste ahí interno cada año, ¿verdad? Así mismo. Ese procedimiento se va a seguir realizando, considerando que la distribución de los kits se hace en función a la matrícula final del año lectivo, que es en diciembre, según el ruedo. Va a ser un trabajo otra vez que va a llevar una semanita seguramente acomodar todo eso, porque hay instituciones que van a tener que enviar los kits y hay otras instituciones que van a tener que recibir seguramente. Así mismo. Se va a tener que volver a hacer ese procedimiento, si o si, para poder llegar al 100% de la distribución de los kits. Es muy importante el tema de los kits a tiempo, como para poder seguir este año lectivo con relación a los tiempos, fundamentalmente, Eduardo, porque algunas veces sabemos de que no tenemos una semana, no tenemos dos semanas los kits, y llegamos ya al primer mes por ahí acomodándonos con relación a todo lo que tiene que ver las lecciones en aula, ¿verdad? De hecho, que si no se cuenta con los kits, dificulta el trabajo justamente del docente que está ahí al frente de la batalla de todas las actividades académicas frente a los niños y jóvenes, por sobre todas las cosas. Qué bueno, qué bueno. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, evidentemente hay una optimización en lo que son los trabajos internos del Ministerio de Educación y eso se traduce en más beneficio también para los alumnos, porque se termina ese retraso con los kits escolares. Yo recuerdo que a veces en algunas instituciones se llegaba abril, mayo, pasando semanas antes, y ahí todavía estaban recibiendo los kits escolares, no se podían desarrollar las clases en forma y en tiempo porque no se tenían todos los materiales también, y esto hoy ya se viene a solucionar. Así que, felicitaciones en su persona, también a toda la gente de la institución que está trabajando y que están abocados a mejorar esto. Muchísimas gracias y a las órdenes también. Gracias, doctor. Muy amable, muy amable. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Conexión Radio